Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy me veis fuera de mi habitación, fuera de mi casa, me he venido de vacaciones y en estas vacaciones me he traído el nuevo kit de Labo, sí, sí, el de las VR. Y os vengo a hablar de él, ya que se han dicho y he oído tantas cosas de esto, que es una maravilla, que es una mierda, que esto es solo cartón, que he oído tantas cosas de verdad, que os quiero traer mi opinión sobre el producto este de VR de cartón que nos ha traído Nintendo y ver si realmente funciona, no funciona, si merece la pena, si no merece la pena o qué. Si os preguntáis por qué estoy por aquí en este sitio tan raro y demás, es porque, no sé si la veréis por aquí, he salido a pasear con la perrita y digo, pues qué mejor ocasión que grabar un vídeo mientras hay una vueltilla con ella. Así que si escucháis algún ruido raro así de hojas arrastrando, o bien soy yo o bien es ella. Lo que más me ha impresionado del VR de Nintendo Labo ha sido su precio, que es uno de los motivos por los que me lo he comprado, aparte de por qué iban a sacar cosas del Mario Bros y del Zelda. Pero el precio de este producto, la verdad que es unos 30-40 euros, depende de dónde lo compres, es increíble. Es decir, para alguien que nunca ha probado esta experiencia, que tenga la Nintendo Switch, gastarse 30 euros para probar esta experiencia, yo creo que merece la pena. En este vídeo ni quiero ni pretendo venir a comparar las VR de Nintendo con las VR de Sony, ya que para mí no son comparables, es como querer comparar las VR de Sony con las VR de PC, no son comparables, están en gamas diferentes, en líneas diferentes, por decirlo así. Si nos vamos a coches, pues podríamos decir que las VR de Nintendo es un coche de estos de 50, que no hace falta el carnet, que las VR de PlayStation ya es un coche majito, que vas a necesitar el carnet seguro, y las de PC, que son las que menos he probado, digamos que ya es un coche gordo de alta gama. Y sabiendo esto, que en qué escalón están las VR de Nintendo, y teniendo esto muy claro, como experiencia a la hora de jugar, pues qué queréis que os diga. A mí era un poco más, ha sido un poco más de lo que me esperaba, porque no me esperaba ni una realidad virtual, me esperaba un entorno 3D, por decirlo así, pero, pero, tengo que ponerle muchos pelos. La imagen se ve bien cuando la tienes cerca, cuando la tienes un poco lejos se ve un borrón por ahí, por decirlo de alguna forma. Sí es cierto que con el kit del Labo, de los 30 euros este, pues te viene el bazooka, te viene el juego para montar y construir tanto las VR como el bazooka, y te vienen unos minijuegos, los cuales pues son muy... como diría yo la palabra entre infantiles, sencillos, y... vamos, muy poca cosa. La verdad que me esperaba, como os he dicho, poco. Y realmente me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque con un poco de cartón y un poco de plástico, teniendo ya la Switch por 30 pavos, te metes en una experiencia que si nunca la has probado, la recomiendo. Tengas la edad que tengas, solo para probarla. Ahora, si pretendes meterle mogollón de horas a las VR de Nintendo, ojo, mucho cuidado. ¿Y por qué os digo, ojo, mucho cuidado? Primero, porque es un coñazo absoluto estar todo el rato con la cacharra aquí. Es incómodo, es poco natural, es, no sé, extraño. Y al de un rato jugando, se te empiezan a casar los brazos. No sé si está hecho a breve para que la gente juegue poco, no sé si está hecho... Pero vamos, creo que se le podía haber ocurrido a Nintendo poner una especie de correas o algo para poderla sujetar a la cabeza. Sé que hay gente, como por ejemplo, mi amigo el Kukos, que él ha hecho una correa, ha hecho un invento para hacerse una correa y poder utilizarla con correa, pero no sé, tampoco lo veo todo lo práctico que debería. Me parece una buena idea, pero no estoy seguro de que Nintendo quisiese que eso se hiciese porque si no, nos hubiese añadido ya una correa. Y el jugar, como os digo, con la consola que quito el rato sujeta es un poco coñazo. Sí que es cierto que la opción del bazooka, que también hay que decir que el montaje es impresionante, ya no del VR tanto, sino como del bazooka, es decir, ponerte a montar el bazooka y ver cómo funciona y luego como todos los VR, todos los LAVO que he probado de Nintendo, el montaje es espectacular. Se ve que detrás de eso hay unos ingenieros calculando, midiendo y diseñando todo el producto para que encaje fino. Y lo que parece, cartón se convierte en algo divertido, en algo resistente y en algo duradero. Y como os decía, cierto es que yo ya he montado las VR, he montado el bazooka, es más, el bazooka lo montó mi mujer y disfruté un montón con ello, con todo el montaje. Luego a la hora de jugar, pues sí, hemos jugado un rato, nos hemos pasado las pantallitas estas de matar los bichitos y la verdad que lo he dejado ahí y no creo que lo vuelva a tocar. Pero hablo de mí, una persona adulta en la que ha comprado esto para ver cómo es la experiencia y poder, si algún día habla, hablar con un poco de criterio bajo la base de que lo he probado. Si esto es para un crío, porque tú tienes un niño, porque tienes un sobrino y se lo quieres regalar, esto es una puta maravilla. El que tu niño, tu hijo, tu sobrino, tu amigo, quien sea, joven, joven, hablo de un niño de cuatro años, cinco años para arriba, ¿vale? Hasta unos dieciséis años igual les puede hacer gracia, igual ya no menos, yo creo que algo menos. Con los dieciséis años igual ya se cansan rapidito. Pero el poder montar un producto el cual puedes coger luego y jugar con él, es decir, eso en nuestra infancia era algo increíble, nos lo proporcionaban los Lego, cuando montabas tú tu coche y jugabas a destruirlo contra las paredes simplemente. Habéis jugado todos a eso, ¿eh? Y si no montabas un coche tú, montabas otro coche tu hermano y los destrozabais chocándose unos contra otros, se desmontaban las piezas y el que más aguantas en pie era el que ganaba. Pues esto es un poco, digamos, lo mismo, te montas tu bazoca, montas la consola dentro de la bazoca y dentro tienes los juegos, en este caso de disparar, que te ayudan a que el producto te sirva de juguete y me parece una auténtica maravilla para lo que está enfocado, para un niño. Si no has probado nunca unas VR, por supuesto que te las recomiendo ir a la tienda y comprarlas ya, porque si tienes la Nintendo Switch, como os digo, por el precio que tienen, están de puta madre. Pero si ya vienes de haber probado alguna experiencia VR y no hablo de teléfonos móviles, sino bien de Sony o bien de PC o alguna cosa de estas, la calidad de visión se te va a quedar corta. Me explico. Aparte de que, como he dicho antes, cuando está de cerca se ve algo más definido, pero cuando las cosas van lejos no se ve tan definido, aparte de eso, se ve en él una especie de rejilla, digámoslo así. Igual es porque tienes tan cerca, porque es una lupa en las gafas o porque no es una tecnología preparado para ello, no lo sé. Es decir, tened en cuenta que es un cacho de cartón con un plástico, ¿vale? Más luego la consola metida dentro. Pues se ve un poquitín el efecto rejilla que le llamo yo, es decir, cómo explicaros como si te pondrían una rejilla de por medio, una malla muy finita anti mosquitos, por decirlo así. Se ve entre como pequeños cuadraditos, como, no es que se vea fatal, no, pero se nota eso, se nota eso, es decir, se ve que no va lo fluido que pueden ir otros aparatos y como os digo, yo que más he probado es el de las VR de Sony y no lo quiero comparar porque es que, como os decía antes, no son comparables. Pero es eso, las VR de Nintendo pues no pueden dar para mucho más ya que, como os digo, simplemente es la consola metida, como si metieses un móvil en estas gafas que había para móviles, pues eso, lo que pasa es que con los Joy-Cons y los aparatos de Nintendo Labo te llevan a una experiencia un poco más plus, un poco mejor que la experiencia de los teléfonos móviles simple y llanamente con el, con las gafas esas de cartón que había para ellos. Y como os digo, los minijuegos dejan mucho que desear o por lo menos a mí me han dejado mucho que desear. Entiendo que a una persona que nunca ha probado esto le sorprenda, entiendo que un niño se la goce con esto y ya me hubiese gustado a mí coger todos estos productos cuando era un niño. Me la hubiese gozado la hostia. Ahora sí, me la gozo así, sobre todo en el montaje, como os digo. El montar los Nintendo Labo, el ver cómo se van formando cosas con el cartón. Es una auténtica delicia para la gente que le gusta este tipo de cosas de montar, sea el Lego, sea el Tente, sean puzles o cosas así. Es muy, muy curioso y lo recomiendo. La experiencia VR, recomendada para alguien que nunca la haya probado, se va a sorprender. Si vienes de PC o de X o de PlayStation, te va a parecer un poco limitada, aunque te va a parecer muy curioso, como digo, el montaje y el juego, por ejemplo, con el bazooka. Los demás kits no los he podido probar, no os puedo hablar ni del elefante, ni del pájaro, ni todo eso, porque no los he probado, solo he probado el bazooka y los minijuegos. Y estas son un poco mis conclusiones. Por 30 o 40 pavos, pues si te lo puedes permitir, como ha sido en este caso mi oportunidad, pues me lo he comprado, he estado de puta madre con ello. No creo que lo vuelva a utilizar mucho más, si cuando salga el Zelda, si cuando salga el Mario, quiero ver qué tal va, haré otro vídeo y ahí es cuando veremos si realmente las VR de Nintendo tienen alguna posibilidad con los juegos ya hechos y si son cómodas de jugar o no son cómodas de jugar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!